Desde niños nos preparan para la vida y muy especialmente para ganar en la vida. Tal vez sea por eso que frente a las pérdidas nos desconsolamos. En diferentes grados, es verdad, pero depende también de lo que perdamos. Esta es mi hipótesis al menos, pero para saber más sobre esto es que estoy hablando hoy con una profesional, ella se llama Betty Coppola, es psicóloga clínica con maestría en tanatología, que es la ciencia que estudia los fenómenos emocionales en torno a la muerte. Vamos a ver qué nos dice, pero además Betty es mexicana, porque esta es una conversación, como ustedes lo saben, entre nativos de español que hacemos como una práctica de comprensión auditiva para hablantes no nativos. ¿Cómo estás, Linda? Muy bien, mil gracias por invitarme, Jordina. La verdad que me parece bien interesante tu escuela y los invitados y el que hagas este tipo de pláticas me parece muy padre. Mil gracias por hacerme parte de esto. Gracias a ti por aceptarlo y me encanta tener esta unión del español que yo hablo, que es el español de Venezuela y el tuyo de México, porque los estudiantes van a poder apreciar diferencias entre nosotras. Muchas diferencias, sí tenemos muchas diferencias. Vamos a conceptualizar primero. ¿A qué se le llama pérdida en un contexto emocional, ese que tú trabajas? Bueno, mira, yo me gustaría empezar por decirte cuál, como el diccionario, ¿sí? ¿Cuál es la definición de pérdida en un diccionario? O sea, el diccionario nos dice que la pérdida es una situación en la que se deja de poseer algo, en la que se tenía en ciertas circunstancias y le daba cierto valor, ¿sí? Pero, pues, la verdad es que es bien cierto que dejar de poseer, pues, nos va a generar esa angustia, nos genera miedo, nos genera tal vez una consecuencia triste, ¿sí? Por lo que perdimos. Entonces, es importante saber si lo quieres definir desde el contexto en que yo lo trabajo, pues, la tanatología habla sobre todos los temas que son sobre muerte, ¿sí? Cuando pierdes a un ser querido, vas a pasar por muchas etapas, vas a vivir ciertas circunstancias y, pues, el tema de la tanatología trabaja solo con el tema de perder a una persona. Ok, ok. Yo decía al inicio, tú me escuchaste, hablaba sobre la pérdida y esa idea que yo tengo de que nos enfrentamos a los diferentes tipos de pérdidas según cómo veamos esto, ¿no? En el caso de la tanatología, cómo veamos la muerte, pero también cualquier otro tipo de pérdida. Me pregunto, Betty, oriéntame sobre esto, si la información que tenemos asociada, ¿verdad? La información que hemos almacenado desde niños hasta la adultez sobre las pérdidas cotidianas, ¿no? Perder un juego, por ejemplo, que se nos dice no puedes perder, perder una pelea, tienes que ganar, tienes que defenderte, perder un trabajo, perder una oportunidad, perder un objeto. Todas estas pérdidas cotidianas tienen que ver con las fortalezas que tengamos nosotros para enfrentarla. Mira, por supuesto que tiene que ver. Te voy a decir algo, me parece muy interesante que menciones esto porque en mi trabajo y en mi experiencia a través de los años de estar junto a personas que han perdido seres queridos o que están al borde de la muerte, me fui dando cuenta que en realidad este tema de las pérdidas es algo que lo vivimos y lo experimentamos no solo cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Quizás la pérdida más importante que vamos a vivir todos en el mundo es cuando perdemos a alguien que queremos. Y la verdad, te voy a explicar algo, yo de esto pues hago estudios, empiezo, pues yo viví un tiempo en Guatemala, empiezo a hacer esta labor de ir a educar a los colegios, a las universidades sobre este tema de las pérdidas porque encontré muy interesante que si nosotros nos educáramos en el tema de las pérdidas, realmente todo lo que nos genera pérdida lo sabríamos como enfrentar desde una manera diferente, ¿sí? La verdad es que vivimos en un mundo donde pareciera que las palabras ganar y éxito son una obligación, ¿sí? O deberían de ser una garantía de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Mientras que tan solo cuando escuchamos de pérdidas es como algo que ni siquiera nos podemos plantear, ¿sí? Nos educan, sobre todo en nuestra cultura latina, nos educan a que perder es como si fuera un sinónimo de algo a lo que no tenemos derecho, ¿sí? Sin embargo, si nos damos cuenta, la pérdida es algo que es inherente a nuestra existencia, ¿sí? Eso es bien importante. En el transcurso de nuestra vida, nuestro propio crecimiento conlleva pérdidas, ¿sí? O sea, hay pérdidas, como tú lo mencionas, de todos tipos, ¿sí? Hay pérdidas, por ejemplo, relacionales, que son a lo mejor pierdo a mi pareja, tal vez pierdo amigos, tal vez al cambiar de colegio, pues tengo que cambiar mi grupo de amigos, pierdo a mis vecinos y me cambio de casa, ¿sí? Pierdo familiares. Hay otro tipo de pérdida que se llama de capacidades, ¿sí? Que de repente, pues esto suele, y lo trabajo mucho con las personas de la tercera edad, que, oye, pues es que ya no veo bien, ya no escucho bien, quizás no puedo caminar, ¿sí? Empiezo a perder mis capacidades físicas y son pérdidas bien importantes. He tenido pacientitos, por ejemplo, un niño de ocho años al que se le tuvo que amputar un brazo por un accidente, pues tuvimos que trabajar con él todo el proceso de la pérdida de esa parte tan importante de su cuerpo, ¿verdad? Hay pérdidas materiales, por ejemplo, pues perdí el trabajo, perdí la casa. Ahorita con el COVID, por ejemplo, en el 2020, lo que sucedía era eso, que la mayoría de mis pacientes eran personas que les causó un shock emocional el tener que perder su área de trabajo y tenerse que guardar en su casa para trabajar, ¿sí? Y eso fue algo bien impresionante porque sí lo vivieron como un proceso de pérdida y no estaban perdiendo el trabajo, ¿eh? Porque también la pérdida de un trabajo, pues también es una pérdida material. Otra pérdida interesante, pues es la evolutiva, lo que yo les mencionaba. O sea, por ejemplo, cuando pasa un recién nacido a ser infante y que empiezan a caminar, pues ese bebé, pues tal vez no lo concientiza de esa manera, pero realmente está perdiendo, no sé, pienso, tengo cuatro hijitos, como te platicaba, y pienso en mi bebé cuando nació el segundo, pues esta bebita que yo vivía cargando, pues tuve que dejarla a un lado para cargar al nuevo bebé, ¿sí? Entonces mi niña se ponía en mis piernas y me jalaba y lloraba, mamá, mamá. Lo que estaba pasando en la mentecita de esa niña, aunque ella no lo puede expresar de esa manera, inconscientemente ella se daba cuenta que había perdido ese lugar de bebé, ¿sí? Ahora ella caminaba. Incluso había perdido a su mamá, tal vez, ¿no? Llegaba hasta allá en su mente. También puede ser que diga, perdí a mi mamá, pero el tema de decir, bueno, o un ejemplo te voy a poner que me pasó con mi hijita de 10 años, la más chiquita cuando tenía 10 años, un día me dice, mami, ¿me puedes servir un vaso con agua? Entonces yo me volteé y le dije, oye, tienes 10 años, sírvetelo tú. Para ella fue un shock. Ella lloraba y decía, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer. O sea, como que ya su interpretación fue, si yo crezco, mi mamá ya no me va a atender. Porque pues es cierto, hay una edad de niños en las que pasamos, les damos de comer, les servimos, les ponemos, pero también hay una edad en la que tenemos que enseñarlos a que empiecen a valerse por ellos mismos. Esas, todas esas son pérdidas. Cuando estaba pensando en nuestra conversación, justamente me detenía en este enfoque, en el enfoque de la presión social porque no podemos perder. Pero fíjate que tú das otro completamente diferente, es sentir que la pérdida es inherente a nosotros. Pero cómo hacerlo, ya me vas a explicar, pero cómo hacerlo para no sentirnos perdedores. Esa palabra que a mí me parece incluso en inglés se oye peor, losers, ¿no? Cuando te quieren, cuando quieren burlarse de alguien, usan esa palabra, me parece tan dura. O sea, porque no lo somos, no somos perdedores si entendemos que es parte del proceso de nuestros cambios de vida, ¿no? O los cambios de vida de otros, cuando en el caso de que alguien fallece es su propio cambio de vida. ¿Cómo aceptarlo como parte de nuestro proceso de desarrollo? Mira, te voy a decir, yo por eso encuentro que es bien importante educar en este tema, ¿sí? Porque en realidad, pues vamos viviendo esas pérdidas, pero no sabemos que esas pérdidas nos están generando ciertas emociones, ciertas situaciones a las que se les llama etapas, ¿sí? Que nos hacen enfrentarnos a estas pérdidas, ¿sí? Entonces, para mí, lo más importante, por eso te digo, empecé este proyectito en Guatemala, que yo decía, si los niños nos enseñaran en una clase desde primaria, ¿sí? Que el tema de perder es algo que vamos a vivir todos los días, ¿sí? Todos los días, porque, no sé, hoy a lo mejor se te hizo tarde, perdiste el tiempo, ¿sí? Es una pérdida impresionante, perder el tiempo es lo peor que te puede pasar, ¿sí? Porque realmente el tiempo es oro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, es lo que vamos experimentando, y aunque no lo creamos, nos generan este tipo de experiencia de vivir estas etapas. Hay una psicóloga que, pues, ha sido, yo creo que la maestra de todos los que estudiamos tanatología, Elizabeth Cobler-Ross, que ella era una psiquiatra austriaca que se trabajaba con enfermos terminales, ¿sí? Y ella, terminales, significa que son, están, son los enfermos desahuciados, ¿sí? Los que les dicen, tienes tal enfermedad y te queda cierto tiempo de vida, ¿sí? Entonces, ella empieza a hacer estudios, qué es lo que pasa en ellos, y ella dictamina que hay ciertas etapas por las que estos enfermos terminales pasan, ¿sí? Pero estas etapas en el enfermo terminal llevan un orden, ¿sí? Y las pasan, sí, porque sí. Te voy a dar un ejemplo rapidito, ¿sí? Cuando una persona le dicen, tienes cáncer. Lo primero que esa persona va a decir, ¿por cómo? O sea, no puede ser. Si yo me siento bien, no puede ser que tenga cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Un enfermo empieza a buscar opiniones. Esa etapa se le llama etapa de negación, ¿sí? No lo quiero creer, ¿sí? Quizás hoy me siento bien y quizás hoy no he sentido, a lo mejor me dolía el hombro y por eso fui a ver al doctor, pero no para que me dijeran que tenía un cáncer, ¿sí? Que es terminal. Entonces, pasa esta etapa de negación donde yo busco muchas opiniones, busco diferentes diagnósticos y pues determinan que efectivamente es cáncer. En esa búsqueda, pues, ¿qué sucede? El tiempo pasa y entonces mi cáncer empieza a desarrollarse. Entonces, dejo la negación y paso a una segunda etapa que ella le llamaba cuestionamiento y o culpabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuestionamiento es, ¿qué hice? O sea, ¿por qué no me alimenté bien? ¿Por qué no hice ejercicio? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Sí? Entonces, el enfermo terminal empieza a cuestionarse y a culpabilizarse. O sea, porque si no, si yo hubiera hecho esta otra cosa, si yo hubiera hecho esto otro. Entonces, esa etapa, el enfermo terminal tiene que procesarla, vivirla, expresarla y cuando empieza ya a razonar, pues, obviamente, con estas etapas, acuérdate que la enfermedad va avanzando, ¿verdad? Pues, esto a veces toma más tiempo, a veces toma menos, pero el tema es que llegan a otra etapa que se llama la etapa de enojo, ¿sí? Entonces, todo enfermo terminal pasa por una etapa de enojo donde pelean hasta con Dios. Muchas veces es o su creencia superior, ¿sí? De decir, ¿por qué a mí no es justo? Entonces, cuando procesan ese enojo, pasan a otra etapa que se llama depresión. Un enfermo terminal pasa, está siempre sí o sí medicado contra la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque les entra la depresión de decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Me voy a morir? ¿Qué caso tiene ahora la vida? ¿Sí? ¿Para qué respiro todos los días? Y de todas formas estoy en este proceso de terminar mi vida. Y cuando ellos logran trabajar esta depresión, entonces viene la etapa final, que es la de aceptación, que es cuando muere, ¿sí? Esto, pues yo te lo platico así como en un rapidito, pero pues depende de la persona el que tome tiempo más o tiempo menos. Pero ahora, ¿qué pasa en la tanatología? Los psicólogos dicen, bueno, eso pasa con el enfermo que se va a morir y que se muere, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las personas que nos quedamos viviendo duelo? ¿Sí? También. Entonces, determinan que pasamos las mismas etapas, nada más que hay dos diferentes. Esas etapas que vive el enfermo terminal son las mismas que vivimos en otros momentos cuando sufrimos alguna pérdida. No solamente la pérdida del ser querido, sino otro tipo de pérdida importante como la pérdida de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que para algunas personas puede haber sido muy significativo por los años juntos o también un trabajo o una casa en una situación de tragedia. Son las mismas etapas, nada más que la diferencia es que las personas que nos quedamos viviendo duelos o que vivimos duelos por esas diferentes pérdidas, pasamos por esas etapas, pero no en un orden, ¿sí? Ni tampoco quiere decir que si ya pasé la negación, no me va a volver a pasar. Cuando nosotros estamos en un duelo, yo le explico a mis pacientes, es como si estuviéramos en una esfera, ¿sí? Entramos en una esfera, esas, no sé cómo les dices tú, las bombas que se cuelgan en los árboles de Navidad. Esas en Guatemala se dicen bombas. Bambalinas, decimos nosotros. Bueno, en México son esferas. Entonces, tú entras en esta esfera y es como si estuvieras flotando allá adentro con las etapas del duelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás flotando en algo, todo está en movimiento, ¿sí? Entonces, de pronto tú estás en movimiento y se te pega la etapa de tristeza. Y entonces estás triste y lloras y lloras y lloras. Y lo mejor que te puede pasar es llorar, ¿sí? Porque hay gente que no, no quiere expresarlo, no quiere decirlo. Pero está bien. Pero como esa esfera sigue en movimiento y tú flotando adentro de ella con las etapas, de repente la tristeza se va y se te pega la negación. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que dice, es que se murió mi papá y se abre la puerta y yo pienso que va a entrar. Es porque está otra vez viviendo y experimentando esa parte de negación. Pero estando en esa esfera puede ser que sigues flotando y se te vuelve a pegar la tristeza. Y así es, ¿sí? Hasta que los que nos quedamos en duelo, cerramos ese ciclo, entonces ya es cuando completamos ese duelo. Bueno, una vez en un programa de radio que me invitaron, me llamó mucho la atención porque pues yo iba a hablar de tanatología y de pérdidas como aquí, ¿verdad? Y cuando me dice, estábamos al aire, en vivo, cuando me dice el chavo que dirigía la plática, me dice, pues mira, no me presenta Betty Coppola, la tanatóloga, vamos a hablar de las pérdidas, pero yo quiero, Betty, que me enfoques todo este proceso de pérdida en la pérdida de mi celular. O sea, lo acabo de perder y no puedo vivir con esto. O sea, yo me quedé así como, pero dije, pues sí, yo no iba preparada, no llevaba ni un papel para hablar del celular, pero es muy fácil, es muy fácil. Porque es cierto, o sea, pierdo el celular y ¿qué pasa? Negación, o sea, ¿dónde está? No lo encuentro, o sea, ¿por dónde? Tiene que ver con la importancia que le demos a un objeto como el celular, para, habrá gente que diga, bueno, salí de esto, qué bueno, ¿no? O no le importa ni se da cuenta que lo perdió, o tengo una cuñada que es así, y uno le pasa un mensaje y responde a los tres días, ¿no? Porque no le importa el teléfono, pero hay otra gente, bueno, que está más activa, que ahí está todo su trabajo, entonces le da muchísimo más valor, ¿no? Valor como una persona, pero mucho más valor material que le puede dar otra persona, ¿no? Entiendo la pregunta del colegio. Y te voy a decir algo, ¿qué pasaba? Ese chavo era un millennial, ese chavo es un millennial, los millennials, los jóvenes, no son, o sea, no viven sin esto, no viven sin el celular, ¿sí? Ellos son, es parte indispensable de su sociabilización, de su crecimiento, de su trabajo, de su todo, entonces representa todo. Entonces yo le decía, es muy fácil, claro que pasa, después te vas a enojar, porque, ¿por qué no lo cuidé? O sea, ¿por qué no lo metí donde siempre lo meto? ¿Por qué no lo traía en la mano? Y después de repente te va a entrar tristeza, porque vas a decir, todos mis contactos estaban ahí, ¿cómo los voy a recuperar? ¿Cómo todo? Y luego te vas a cuestionar, o sea, ¿para qué? O sea, soy un tonto, me culpo, me culpo, hasta que aceptas que, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor comprar otro, a lo mejor hacer algo, ¿sí? Solucionar. Pero el tema es, cuando yo explico estas etapas, ¿qué sucede? A la gente les va dando, les va dando un sentido, empiezan a entender. Entonces eso es lo más, el valor que tiene tan grande de poder dar esta ayuda en ese momento, porque entonces empiezas, no sé si tú has oído historias de familias que, uy, se murió fulanito y se peleó la familia entera. Precisamente es por eso, porque cada uno está pasando por estas etapas. Y si no lo entienden, ahora, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Lo más importante de estas etapas no es solo saberlas, es poderlas identificar y expresarlas. Porque en la medida en que tú expreses esas etapas, es como tú vas a empezar a completar tu duelo, que también esa es otra cosa. O sea, en Guatemala solían decir, que era la palabra que decían, decían, es que no ha, no ha como sobrepasado su duelo, ¿sí? Tienen una palabra específica que decir. Canalizado, algo así. Sí, o sea, como que dando a entender como que la persona no había completado ese duelo, pero sin hablar de completar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El duelo no es algo que se tenga que pasar, que es algo que se tenga que olvidar, ¿me entiendes? El duelo es algo que tienes que completar, porque también yo les suelo decir a mis pacientes, tienes que entender que un duelo es como un amigo que llega a instalarse al lado tuyo. Va a vivir al lado tuyo siempre, siempre. Porque siempre vas a saber, si perdiste tu casa, siempre vas a tener recuerdos de esa casa, y vas a extrañar esa casa muchas veces, y no tiene nada de malo. Ah, no, es que vive pegada a su pasado y solo se acuerda. No es cierto, es que tienes derecho a recordarla porque fue algo importante para ti, y tu duelo te viene a hacerle, a darle un valor agregado a eso, ¿sí? Porque ahora ya no lo tienes. Entonces, así es con esas personas. Cuando vienen pacientes, por ejemplo, tengo muchos pacientes adolescentes, ¿qué sucede en la adolescencia? En la adolescencia hay una parte bien importante que los papás no tomamos en cuenta. Y los adolescentes, yo suelo decirles, pasan por tres tipos de diferentes duelos. Tan solo por ser adolescentes. Dejar su cuerpo infantil para empezar a tener un cuerpo adolescente los hace perder la identidad, ¿sí? Porque dejan de ser esos niñitos, ¿sí? Otro duelo es el rol que se juega en la infancia, ¿sí? Porque pues antes era, lo que yo te decía, el ejemplo de mi niñita con el vaso de agua, ¿sí? Antes eran los niños cuidados, los niños... ¿Y qué pasa? A un adolescente le empezamos a poner responsabilidades, queremos que nos respondan, queremos que se valgan por ellos mismos, ¿sí? Y todo esto ellos lo están procesando como duelos. Y el otro duelo es por la pérdida de los papás que ellos tenían en la infancia, ¿sí? Porque obviamente nosotros cuando son chiquitos somos un tipo de papás. Cuando son adolescentes ya es como, a ver, no me contestes, no me hables, no me... Entonces cambia ese trato. Solo, tan solo por ser adolescentes, esos tres duelos ya están de cajón en ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo muchos pacientes adolescentes que me vienen a buscar por temas de, no sé, a lo mejor es que me quede sin amigos, es que todo el mundo se ríe de mí, y lo que tú decías, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Descubrimos con la terapia que todas estas cosas que ellos pasan vienen de no saber afrontar esos duelos. Cuando ellos entienden que ellos tienen que enfrentar esos duelos, cerrar sus ciclos, vivir las etapas, es cuando empiezan ellos a darle un sentido a todo esto en su vida. Y calma, tal vez, ¿no? También. Claro. Conocerles da calma, ¿no? Saber que no es algo particular en ellos, sino que es algo conocido, un proceso que todos pasan en cierto momento, ante ciertas circunstancias. Creo que eso da calma. Betty, nuestras conversaciones siempre tratan de ser cortas, porque son prácticas para no nativos, pero la verdad es que esta gente, como tú, tienen tanto que decirnos, que se vuelven muy interesantes. Y no quiero desviarme de esta idea que tengo de dos, tres preguntas más. Una tiene que ver con la pérdida, tú acabas de mencionarlo con los adolescentes, pero yo quiero referirla a cuando nos movemos de un lugar a otro, ¿verdad? Como tú, que eres mexicana, yo que soy venezolana. Hay un proceso de pérdida de identidad. Lo digo porque lo viví y también porque lo escucho. En mis amigas, en mis amigos, en mi familia permanentemente. Esta expresión de me siento perdida, no me encuentro, necesito ayuda, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pasó a ti? Este tipo de procesos encaja también con el acompañamiento que tú das. Por supuesto, por supuesto. Porque sabes que cuando nosotros nos volvemos inmigrantes, o sea, emigramos a otro lugar, ¿qué pasa? Tenemos que dejar atrás muchas cosas. No solo es tu casa, no solo es tu lugar físico, son tus recuerdos, son tus memorias, son tus amigos, es tu familia. Es, te voy a decir, la pérdida más importante de emigrar, tu raíz, ¿sí? Tú en Venezuela es tu raíz. Yo, México, aunque me fui a vivir a Guatemala hace mucho, es mi raíz. Y siempre mi México y mi Monterrey va a ser mi México, mi Monterrey. Yo soy de ahí, yo soy, ¿sabes? Es como que te cortan de nuevo el cordón umbilical, te lo cortan de nuevo, ¿no? Exacto. Porque entonces, ¿qué pasa? Vamos a vivir a otros países y no tenemos una raíz. O sea, es como, te vuelves es más. O sea, yo digo, bueno, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo me muevo a Guatemala, es porque me casé con un guatemalteco. ¿Y qué pasaba? Yo era la esposa de ese guatemalteco. Yo no tenía nombre. Yo no era Betty Cópula. Yo era Betty la esposa de, ¿sí? Sí, entonces uno pierde identidad. Es como, a ver, yo regresaba a Monterrey, yo era Betty Cópula. O sea, todo el mundo sabía quién era Betty Cópula. Pero si yo decía en Guatemala, yo soy Betty Cópula, pues, ¿cómo me identificaban? ¿Me entiendes? O sea, no, no. Entonces, todo eso son procesos. Te digo, para mí, el proceso más importante de duelo cuando nos cambiamos de país, cuando emigramos, es esa pérdida de esa raíz de aquí soy. O sea, es tener, porque venimos a un lugar donde hay que empezar a enraizarnos otra vez. Hay que empezar a abrir ese espacio de decir, aquí vengo a ser alguien y vengo a ser yo. ¿Me entiendes? Entonces, sí es totalmente un tema que, como te digo, mucha gente que vive esto como tú y como yo, no se da la oportunidad de trabajar esto en una terapia, ¿sí? Porque no lo piensas. Piensas que, ay, bueno, me acostumbro, claro, extraño, pero todo ese extrañar, todo ese proceso, se viven momentos de soledad, momentos de incertidumbre, momentos de miedo, momentos de inseguridad. Y cuestionamiento, ¿no? Exacto. Si todo eso, nosotros lo trabajáramos en una terapia desde este punto de pérdida, de verdad, nuestro proceso de adaptarnos y de empezar a enraizarnos, sería mucho más sencillo. Betty, ¿y cuáles personas, qué tipo de personas es más susceptible a sufrir así amargamente una pérdida? Cualquiera de ellas. Pues mira, te voy a decir algo. El cómo se vive un duelo es algo bien personal. O sea, esto es, haz de cuenta que tú me puedes decir, no sé, tú tienes una hermana, se muere tu mamá, Dios no lo quiera, ¿y qué pasa? Las dos van a vivirlo desde un punto diferente. Entonces, no se puede decir que haya un temperamento, un carácter que sea más propenso a vivir de una peor manera o una mejor manera el duelo, sino más bien yo lo definiría como el tema es si tú estás preparada para los duelos, ¿sí? Cuando hay personas que no entienden nada de esto y nunca han escuchado nada de esto, el duelo suele complicárseles más. ¿A quién se le puede complicar más también? A una persona que no esté acostumbrada a hablar, a desahogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la magia del proceso de duelo está en ese desahogo y en ese expresar. Claro, Betty, muy bien. Gracias, Betty. Estamos ya terminando solo para cerrar. Y sabes que valoramos muchísimo el español en nuestra escuela. Danos algunas palabras o algunas frases. Por un lado, aquellas que den consuelo en momentos de pérdida para alguien. Aquellas que den consuelo. Palabras, expresiones. Danos tres al menos. Y por otro lado, aquellas que no debemos pronunciar porque por el contrario desconsuelen más. Mira, pues me gustaría empezar por estas. Las que no consuelan, desgraciadamente, son las que siempre usamos, ¿sí? Desgraciadamente. Y por eso sí quiero recalcarlo porque es bien importante. Todo va a estar bien. No te preocupes. Ya no llores. ¿Sí? Cálmate. Te vas a enfermar. ¿Sí? Esas son palabras que la gente suele decir cuando ves a alguien sufrir. Cuando ves a alguien. ¿Y qué pasa? Le estás diciendo totalmente lo contrario a lo que es la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cálmate. No, no, no necesito estar calmado. ¿Sí? Él tiene que expresarse. Y si le da por gritar, que grite. Y si le da por salirse a correr, que salga a correr. Una pareja que se divorciaron, me contaban que cuando se divorciaron, me contaba la esposa, el señor, vivían en Canadá, se salió a correr a 30 grados Fahrenheit bajo cero. En aquel invierno que hubo en Canadá en el 2017, que fue horrible, el señor se salía a correr a las 2 de la mañana bajo ese frío. ¿Qué pasa? O sea, ella le dice, estás loco. O sea, te vas a morir. O sea, él necesitaba eso para expresar. A lo mejor ese señor no podía hablarlo, no podía llorarlo. Era su manera. ¿Sí? Pero esas son las palabras que nosotros debemos de evitar. Nada de cálmate, nada de tranquilízate. Todo va a estar bien. No, no, no. Nada está bien. O sea, perdiste algo que para ti era importante. Y te digo, no solo cuando muere alguien. Como tú dices, en el divorcio, en un niño, un niño que llora y llora y llora y llora. Porque no le abren sus amigos. Déjalo que llore. Déjalo que se exprese. ¿Sí? Ahora, cosas importantes que se pueden decir. Te voy a decir. Esto, pues, no puedes generalizarlo. Porque, obviamente, no es lo mismo, por ejemplo, una persona adulta de tercera edad que pierde a sus amigos, a su pareja. Entonces, ¿qué le puedes decir a una persona de la tercera edad? Consolarla. Abrazarla. Y, sobre todo, darle amor. ¿Sí? Darle un lugar. Hacerla sentir útil. ¿Sí? A lo mejor no es tanto la palabra como el hecho a una persona de la tercera edad. Porque, ¿qué pasa? Si no, pues, se le pierden sus esperanzas, sus ilusiones. Entonces, hacerla sentir útil. A ver. O sea, ok, a lo mejor ya no está tu amiga. Ven. Ayúdame tú, ahora me vas a ayudar tú. O dame una clase de cocina. O eso. Ese tipo de cosas puede ayudarla. Más acciones que palabras. Más acciones que palabras. Ahora, a un adolescente o gente joven, ¿qué es lo que puede, lo que puede, el mensaje que tenemos que mandarles? Tenemos que enviarles el mensaje de, el que pierdas algo, no se trata de resignarte. ¿Sí? Resignarte es como, bueno, me aguanto, ya ni modo, pasó. Sino que hay que invitarlos a que se reasignen, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ellos empiecen a darle un sentido a esto. No sé. Cambié de colegio. Bueno, ¿cómo para qué? A lo mejor hoy, si yo antes era muy tímido, hoy tengo la necesidad de mostrarme un poco más abierto para conocer amigos. O sea, reasignarse. Entender que tienen que suceder cambios en ellos por las pérdidas que están pasando, ¿sí? El, el, el tema de, de decirles que, sobre todo, que estas pérdidas no las van a, todas las pérdidas traen un mensaje, ¿sí? Y para los jóvenes es bien importante hacerles ver. La pérdida trae un mensaje para ti. Y tú tienes que descubrirlo, ¿sí? Tal vez el mensaje es, bueno, ya no está mi papá, hoy tengo que responsabilizarme más. Tal vez el mensaje es, eh, perdí mi celular, pues, que tengo que volverme más cuidadoso. O sea, algo de valor, es algo que es importante para mí. O sea, todo esto genera, entonces, a los jóvenes yo les diría eso. A los niños es bien importante. Yo creo que a los niños hay dos cosas. Hay tres frases que sí tenemos que repetirlas. Ellos sí son de cajón. A los niños se les tiene que decir, número uno, ¿no fue tu culpa? ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que hablarles con la verdad, ¿verdad? En el momento de que pierden algo, hay que hacerles ver que sí hay una pérdida. Hay mucha gente que dice, ay, no, no, que no quiero que vea el duelo y no quiero que nos vea llorar. Al contrario, a los niños hay que hacerlos vivir esas pérdidas. Entonces, número uno, hay que decirles, no fue tu culpa, ¿sí? El que hayas cambiado de colegio, el que se haya ido tu amigo, el que se murió tu papá, el que se murió tu perro, no fue tu culpa, ¿sí? Porque los niños suelen automáticamente culpabilizarse, ¿sí? Lo segundo es decirle, tú has sido bueno, ¿sí? Recordarle que él es una buena persona, que no porque se le murió su perro, quiere decir que él era malo. Porque los niños, acuérdate que viven en esas etapas de imaginación, de sueños, de ilusiones, donde el tema de la maldad y la bondad existen, ¿sí? Y la otra parte, y lo otro que hay que recordarles es, tú vas a estar bien, ¿sí? Siempre, recordarles todo esto, no importa, porque vas a estar bien. Eso a los niños les da mucha seguridad. Bueno, Betty, muchísimas gracias por todas esas claves, esta gran enseñanza, esta práctica de comprensión. Realmente tu trabajo es tan sensible. Cuando hablabas, decía yo, bueno, hay una palabra que califica el trabajo de Betty, al menos como ella lo está expresando, y es la empatía. Sí, claro. Es una de las palabras del español favoritas. Es tan linda la palabra empatía. Y ejercerla, como tú lo haces, es más lindo todavía. Es fantástico. La verdad que mi trabajo es así, es un mundo divino, donde sí se requiere de mucha sensibilidad. Y yo te diría empatía y te diría otra palabra importante que a lo mejor les va a servir a tus estudiantes, que se llama resiliencia, ¿sí? Yo tengo que trabajar mucho la parte de ser resiliente, porque obviamente yo estoy tratando con seres humanos, con personas. Y todo lo que ellos viven y expresan, lo cargo yo, ¿sí? Entonces, esa parte de ser resiliente, ¿qué significa ser resiliente? El poder tomar todas estas, pues a lo mejor, experiencias tristes, difíciles, duras, de una manera positiva y de una manera que te enseñen. Más que una manera como cargarlas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, pero sí, la verdad es fascinante. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Jordina. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Estamos en nuestra escuela siempre abiertos para recibirte. Gracias, muchas gracias. Adiós, cariño.